Bueno, pues ahorita me hace un placer a mi amigo El Calle de Oro, que me pidió la canción de Los Cicitos Negros. Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita, y quiera que me gustara para probar su boquita. Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos, y escuchar que un día me diga, vida me hace quiera tanto. El Calle de Oro, que me gustara, y quiera que me gustara, y quiera que me gustara, y quiera que me gustara. Los Cicitos Negros Si quisieras en la hermosa, que me caricia su cara, para pedirte al oído, tengo un corazón que te ama. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta, porque no le falta nada. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. En los ojitos negros, mi traje mi enamorada, es el que a mí más me gusta. Bueno, ahí está amigo, estoy para Gallo de Oro. Yo traté la manera de complacerlo, espero les guste. Bueno, no solo a él, espero les guste a todos. Un saludito para todos, la verdad lo voy a extrañar mucho, mucho, mucho. Y pues gracias, un saludito para todos ustedes porque son muy especiales para mí. Y pues, los voy a apreciar mucho y siempre están aquí en mi corazón todos ustedes. Y gracias por todos sus apoyos, por todas sus críticas, por sus comentarios lindos. Gracias a todos, los quiero mucho, mucho, mucho. Saludos para todos.